Música Tengan cuidado con la abuela Que viene chapiando bajito Seguro que te llega Y que te deja chiquito Y si lo dudo te invito A que vaya con la abuela De cualquier valla Sale un ratón mollete De cualquier valla Cuidado, cuidado muchacho De cualquier valla Que la abuela viene De cualquier valla Y vida viene arrollando De cualquier valla Y seguro que te invito De cualquier valla Oye, oye De cualquier valla De cualquier valla Díselo a la abuela Díselo Díselo a la abuela Díselo Hola, hola, hola Buenas tardes Dime con quién andas Y te diré quién eres No te voy a dar nada Pero te voy a decir dónde hay Sí, sí, hoy sí te voy a dar cosas Porque me tienen Me tienen Me están pinchando Me están pinchando Ah Quieren que yo hable Quieren que la abuela se pronuncie Y yo estoy callada Porque yo la última vez Que hablé con ustedes Le dije Que no estaba Para esa chusmería Para todos esos cualquerones Le dije que todos esos youtubers Que todos esos influencers Que era una industria Que hicieran una nueva clase Pero bueno La gente me sigue pinchando Pero bueno Yo no estoy Yo me voy a pronunciar hoy Porque para que vean que Yo no tengo por qué Porque me están Diciendo Abuela, pero Como si todo el mundo Está hablando Tú que siempre tienes la última Tú no estás hablando De nada De los últimos acontecimientos Ay chicos Vamos a hablar Pero bueno Vamos al caso Primero que nos ocupa Porque Ya te digo Yo me ocupo De las cosas importantes Yo me ocupo De lo importante Porque Ya les dije Yo Soy de estirpe Siempre ha sido de estirpe Yo no soy de ralea Y además Yo siempre he respetado A todo el mundo Y todo el mundo Me ha respetado a mí Yo no voy a caer En esas cosas Pero si ustedes quieren Que yo me pronuncie Yo me voy a pronunciar Pero bueno Vamos a dar las noticias Primero Que yo tenía previsto Porque hoy estoy haciendo Estoy haciendo gala Hoy En mi emisora de radio Con un podcast Esto es un podcast Y entonces Yo dije Ay bueno Pues tengo que arrancar Con un noticiero Un noticiero Es una de las cosas Que yo no había hecho Pero bueno Vamos a probarlo Ustedes saben que De todas maneras Ustedes saben que Yo soy un artista Entonces Vamos a empezar Con noticias De actualidad Bueno Hunter Biden Ustedes saben que Estúpidamente Puso una demanda Y acusó A la Yarez ¿Por qué se le descubrieron Su fechoría? Dice que él es abogado Si él es abogado Como él Va a demandar A la Yarez Porque la Yarez Está cobrando Lo que él no pagó Él sabe Si fuera abogado Él sabe que eso es Nulo De pleno derecho Pero bueno Así andan las cosas Eso es por ahí Barack Obama Por otra parte Ay discúlpenme un momentico Porque ustedes saben Cómo es esto Ya Continúo con ustedes Eh Barack Obama Por otra parte Haciendo De las suyas Es Mi opinión Personalísima Porque la noticia Yo la tengo que Que aclarar Porque mucha gente Hablan por hablar Mira Barack Obama Es El elegido Para manejar Los hilos Del nuevo orden Mundial Por decisión De George Soro Ustedes saben ¿No? ¿Quién Iba a decir Que aquel Trabajador Comunitario Carismático Y buen Orador Como Barack Joseín Obama Se convertiría En un Multimillonario A él nadie lo conocía Ahora todo el mundo lo conoce En un multimillonario Y que del anonimato De ese niño Saltara A querer Cambiar El mundo Y no precisamente Para bien Esa es otra de las noticias Que traigo Vamos a abundar más después Sobre esto Porque Eh Ahí hay mucha tela Por donde cortar Otra noticia De interés Comenzó A sesionar La ONU Otra vez Con sus Habituales Como siempre Desde años 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 De años Un organismo Que nunca ha resuelto Ningún problema Pero bueno Siguen sesionando Esta vez Esta vez Igual que siempre Presentan Su obra De teatro Los Que están En el lugar Aplauden Comen Beben Aquí Pajen El cielo Gloria Y nada Y ahí reciben A todo el mundo A cualquier Cantidad De gente Ahí no hay No hay nada Todo lo que es Una comisión Una organización Una cosa Eso es Sal y agua Y nadie Resuelve ningún problema Por otra parte El Zócalo de México Exhibió desfiles Militar Ruso Y chino Mira por donde Vienen los tiros Con motivo De conmemorarse La independencia Del país Azteca López Obrador Salió Con sus Ambivalencias Y sus cosas Hoy Con esto Se definió Abiertamente Su posición Y su apoyo Incondicional A los rusos Era un poco Ambivalente Pero ya se descartó Esa es otra Noticia Ahora Hay otra noticia Que por ejemplo Confirmada Si así Si no la tengo Porque Como dice Mi nieto Otahola Se dice Comentan Tras bambalinas Que habla Habrá Una flexibilización Económica Para Cuba Yo creo Mi opinión Personalísima Que eso sería Lo único Que pueda Detener La inmigración Así que Vamos a ver Vamos a esperar Un cambio de medidas A ver Qué más Lo que le van a regalar A Cuba Que le van a dar A Cuba Y en qué Y en qué va a parar Todo ese invento De las vidines Vamos a esperar También se han visto Protestas de cubanos En nuestro lugar emblemático El Versailles De ir a protestar También con cubanos Cubanos de la travesía Cubanos acabados de llegar Cubanos de la I220A De la I220B De aquí para allá Y de todas esas cositas Que han inventado ahora Entonces Allí hubo La molotera Como nosotros Nosotros No saben cómo somos Entonces Unos se pronunciaron Se pronunciaron De varias formas Unos Fueron muy Acertados Y otros Fueron Total Y absolutamente Equivocados Porque yo Particularmente Veo muy Muy mal Que cómo tú vas a venir A exigir En un país ajeno Lo que no fuiste capaz De exigir en el tuyo Pero bueno Así van las cosas Y vamos a ver En qué para todo esto Ojalá no vengan más Porque esto se está poniendo Feo 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 Entonces Ahora voy a comentar Esas son las noticias En las cuales yo quería Estrenarme Con ustedes Pero bueno Ya yo En el último programa Que yo hablé con ustedes Yo les dije A lo que se iba a dedicar Ahora mi canal Que mi canal Iba a marcar Una diferencia Que mi canal Iba a dar Programas de calidad Se iba a dedicar A cosas buenas Útiles Y provechosas Para todo el mundo Y no al chisme Y al brete Y a los dimes y diretes Y ese brete Que hay en esas redes sociales Que eso es No, no, no Esas para gente De orilla Y de quinta categoría No estoy para eso Les dije Que oye Porque por monetizar Hacen Acaban con cualquiera Y por coger views Y mierda Yo no Yo no necesito eso Se los dije la otra vez Yo no tengo que monetizar Pero entonces Me están pinchando Me hacen comentarios Abuela Que no has dicho nada Abuela Pero como que tú Que siempre estás En la última Y que además Comentas Como ahora todo lo que está pasando En la red Y tú no lo comentas Abuela Abuela estás enferma Te pasa algo No niños Estoy aquí Pero bueno Como ya veo Que ustedes insisten Porque para mí Todo eso que está pasando No es noticia No es cosa Al otro mundo No es nada Dije Que todos son iguales Los que le hicieron Y los que le dejaron De hacer Y los que Todos son las mismas cosas Lo he dicho Pero si ustedes quieren Que yo me pronuncie Yo me voy A pronunciar Porque ya digo He visto todas las redes sociales Y a los únicos 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 El único programa Que he visto Que ha valido la pena Es el programa De Carlucho Carlucho siempre ha sido Muy buena gente Un gordito Muy buena gente Y muy romántico El programa de Carlucho Es un programa Para escucharlo Escúchenlo Para que ustedes vean Que es cierto Lo que está diciendo Carlucho Bueno Voy a pronunciarme yo Para que ustedes vean Lo que yo pienso De toda esta cosa Porque Antes yo no lo había hecho Para darle paso A todos ellos Que se desahoguen Y busquen Los fines Porque todas las cosas Todas las cosas Eso tienen Un propósito Eso es horrible Yo veo Las denuncias Que me hicieron Que me llegaron Que para aquí Para allá Ay Yo oigo por ejemplo Porque me hicieron Porque me atacaron Porque me Me cayeron arriba Cuatro Me dieron un trancazo Me dieron esto Me dieron lo otro Cinco Diez Entonces yo Me cojo Me pongo a mirar Y yo digo Ay tú ¿Qué es esto? A ver Vamos a ver ¿Cómo es esto? No tienen Ni una curita Porque Oye Para que te caigan Cuatro gente Arriba Te entregan Botellazos A piñazos Es para que tú Te hinchen un ojo Te saquen los dientes No sé Te den diez puntos Te vienen para el hospital Te ingresen Pero yo te veo Con una curita Una curita No veo más nada A mí me parece Que ahí Lo que se está Cocinando Es otra cosa Otra cosa Que yo conozco También aquí De este pueblo Miren Este pueblo Pues ustedes no lo sabían Llevo muchos años aquí En este pueblo Hay gente Que se dedican Gente solamente No hay abogados También Que viven de eso Que se dedican A ponerle Su A la gente Que tienen dinero Entonces No sé Me pareció Porque ya te digo No veo ni Ni ojo hinchado Ni boca rota Ni veo nada Veo unas caras preciosas Así Hablando Porque me hicieron Me dieron Bueno no sé Si será verdad Que te hicieron Porque yo Pero particularmente Estoy en contra De la violencia No 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 Para mí la violencia Es algo que no existe Porque Mira Yo no soy En estos momentos No soy una vieja tonta Y en toda mi vida Siempre respeté Para que me respetaran Nunca Nunca le tuve miedo A nadie Y todos mis problemas Los resolví Eficientemente Civilizadamente Y a golpe de mente Porque hasta en la prisión Que ustedes saben Que en la prisión Hay de todo Y sin medida Y en la prisión Tienes que Aquellos que dan golpe Y fajarse Y salen al mojero No 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 Yo no Yo lo resolví todo A golpe de mente Y todas eran Mis servidoras Eso en otro momento Vamos a conversar de eso Porque yo adquirí Entre mi bagaje cultural Que es muy amplio También tengo Cultura presidiaria Y entonces Conozco El viajante Por el maletín Y entonces Estoy viendo Una cantidad De cosas Y cosas Y cosas Y yo digo Bueno vamos a ver En que para El show Este mediático Pero bueno Ya me perdí El hilo De lo que estaba diciendo Vamos al caso Que nos ocupa Yo dije Que me voy a dedicar A cosas buenas Buenísimas En mi programa No a la chumería Esa que hay ahí Yo voy a anunciar Un grupo de analistas Y de terapistas Vamos a dar una serie De conferencias Vamos a impartir Terapia de arte Y terapia de música Nuestros talleres Los vamos a promover Con los niños Dándole las clases De artes plásticas Y demás Niños Vamos a convocar A hacer convocatorias Para canteras Para programas infantiles Y demás Esos programas Van a salir Los domingos Por Por Alpairo TV Entonces Por esta razón Yo no Les decía a ustedes Que no me chujen más Que yo no quiero En este problema Porque La lengua Una lengua Una lengua Mala Yo tengo Mira La lengua El chisme y el brete Es lo que más daño Hace en este mundo Y entonces Yo tengo lengua También Mi lengua Es un látigo Pero con cascabeles En la punta Entonces Pero como me voy a poner En ese problema Si yo tengo Mira Para Vaya Para callarles la boca Para que no Me pinchen más Para que no Me digan más Abuela Abuela Por donde tú estás Abuela Porque tú no dices Mira Yo tengo En mis manos En mis manos Las fichas Para hacer Un programa Que obtenga El doble De todos Los seguidores Y de todos Los likes ¿Eh? Que tienen Los que están Ranqueados En las redes Sociales Incluido Mi nieto Que es el que Mayoría Todo eso Yo tengo Hierro Para eso Pero no lo voy a hacer Querido Vuelvo Y repito No me interesa Ese brete Yo soy amante De la calidad Del buen gusto De la elegancia Y quiero Marcar una diferencia En mis programas Que me vean Público Selecto Yo no quiero Ese brete Igual que Por ejemplo Todos los anunciantes Ay Los anunciantes Los sponsors Toda esa gente Ay no Porque me voy a anunciar Con fulano De tal Que tiene 10 mil millones De salud Ay pero que estúpidos son Están perdiendo Su dinero Porque esas Decenas de miles De millones de gente Son de otros lugares De otros países Y aquí donde tú tienes El restaurante Es Miami Niño No botes más el dinero Anúnciate En las cosas De Miami En los canales Donde la gente Que tiene plata Que tiene dinero Que es decente Que eso Va a ir Porque Sachuma Esa gente de orillas No van a ir A donde tú estás Pero bueno Yo le voy a decir Mira voy a contrarrestar Y no decir Hacer la competencia A nadie Porque vuelvo y repito No me interesa Aquí en el Pairo TV El comerciante El dueño del restaurante Que quiera venir A anunciarse Puede venir Se anuncia Dice lo que quiere Yo lo saco al aire Y no le voy a cobrar nada Free Porque yo no le voy a cobrar nada Nada más que le voy a decir Donde hay Ven para aquí Para que haga tu anuncio Por aquí Esa es la cosa Ahora Mi opinión Mi opinión Porque yo he hecho Un análisis Profundo Yo en otras oportunidades Le he dicho Que es una lista Política Desde que yo tenía Diez años Eso lo hemos hablado En otras oportunidades Y luego vamos a hacer Un conversatorio Que va a ser interesante Pero yo veo Disculpen Espérense un momentico Después te llamo Mira Entonces Yo los veo ahora Volviendo a las redes sociales Porque los he visto A todos A todos A todos A todos Entonces Ahora A la libertad De expresión Le han cambiado el nombre Ahora lo que es Las groserías La falta de respeto Las ofensas A otros Y a su familia Eso es Libertad de expresión Ay yo no sé Te lo juro Yo no sé Esta guapería Cibernética Da Violencia Tiene que terminar Porque todo el mundo No tiene la cordura No tiene la cordura Que tiene que tener Otra persona Y este espectáculo Que se ha dado Como muy sabiamente Ha dicho Carlucho Que es otro de mis nietos No sé si ustedes Lo ven conmigo ahí Carlucho Es otro de mis nietos Con sus sabias Palabras Ha dicho Con mucha pena Que este espectáculo Solo lo ofrecen Los cubanos Y es verdad Nosotros Los cubanos Que somos una raza Yo no he visto En ese ripeo A ninguna otra nacionalidad Los cubanos Único y exclusivamente Nosotros Entonces Veo y me da a veces risa Porque yo los veo Y digo A ver Pero deja ver Que pasó Entonces Yo digo la palabra Agresión Agredir Golpear Hay botellazos Hay trancas Cuatro tipos Y entonces Lo veo Que estaba Digo Ay pero Este no está Interesante Intensiva Ay pero Cómo está hablando Ay pero Si no tiene Nada en la cara Ni una manchita Ni nada Ay Yo lo quería Yo dije Y el otro Debe tener Un ojo roto El brazo Partido Nada Dicen Los que andan Atrás de esos chismes Que allí llegó El reyo Y se volvió A ir para atrás No se llevó a nadie Ni nada de eso Bueno Vamos a A dejarlo así Vamos a ver detrás De qué andan Estas cosas Y Carlucho preguntó También en su programa Que tenía Dudas Dijo Muy Sabiamente Ese otro De mis nietos Que no sabía Quién estaba Detrás de esto Yo Te lo voy a decir Querido nieto Y a todos ustedes Para que vean Quién está detrás De esto Ay Detrás de todo Esto está Los que quieren Entretener Tener Al bando Estúpidos Y a los brutos Porque son muchos Son más Los brutos Y los muchos Son más Viendo todo Esta Toda esta Sarta De imbéciles También Fajándose Uno a otro Y sacándose Los ojos Sabiendo Que debían Unirse Para tener A todo el mundo Entretenido En estas cosas Para que la gente No se dé cuenta Lo que Ellos Están tratando De hacer Y por otro lado Obama Como les dije Al principio Moviendo los hilos Para un nuevo Orden mundial Despierten Abran los ojos No sigan En esa Fatería De estar Cefajando Caballero Que dijeron De mi Hay que Hablen de mi A ver Porque mira Si los que Hablan de mi Que los hay Porque aquí Del que no Vale de nada Del que es Un imbécil Del que es Un insignificante Nadie habla Aquí hablan De los grandes De los que son Por eso yo siempre Le digo A mis enemigos Porque también Otra cosa El que no tenga Enemigos Es de señal De que no tiene Ni carácter Que impresione Ni talento Que haga sombra Ni bienes Que se codicien Ni belleza Que se envidien Entonces Por eso yo le digo Porque yo también Tengo enemigos Enemigos tienen Todo el que va Alibria Tiene enemigos Yo le digo A mis enemigos Si los que Hablan de mi Supieran Lo que yo pienso De ellos Hablarían Mucho más Ahí se los dejo Saquen conclusiones De que esto Que está pasando No es por gusto Esto Alguien lo echó a andar Alguien lo orquestó Y alguien lo quiere Ahora Implementar Y ustedes son Los imbéciles Que se siguen Fajando unos Con otros Para Y no se ocupan De lo que se tienen Que ocupar Entonces Hasta la próxima No te voy a dar Nada Pero te voy a seguir Diciendo Donde hay Y dime Con quien tu andas Y te diré Quien eres Chao Ya ven que me pronuncié No No se sigan Metiendo con la abuela Chao Tengan cuidado Con la abuela Que viene Chapeando Bajito Seguro que te llega Y que te deja Chiquito Y si lo dudo Te invito A que vaya A que vaya Con la abuela De cualquier Vaya Sale un ratón Oye De cualquier Vaya Cuidado Cuidado Muchachos De cualquier Vaya Que la abuela Viene De cualquier Vaya Y vida Viene Arrollando De cualquier Vaya Y seguro que te entra Como ya De cualquier Vaya Oye Oye De cualquier Vaya